Nación Gualeguaychú en Entre Ríos, ahí del amigo Guillermo, está por ahí cerca seguramente viéndola. Reina del carnaval de Gualeguaychú, actriz, modelo, vedette. Cuando hizo una de sus primeras producciones hot, nos enloquecimos absolutamente todos por esta morocha nacional. ¡Fuerte aplauso para Eva Carrozo! ¡No, no! No, no vas a hacer una bolita, vas a hacer un pequeño desfile de punta a punta. Largame por favor música para que desfile Carrozo. Miren esta morocha. Indescriptible. Perdón, me parece a mí o hay una pequeña transparencia. ¿Puedo girar por favor? ¿Puedo ver o no? Sí, hay, hay una transparencia. Sí, sí, sí. Hay una pequeña, al que no lo haga. El movimiento no se aprecia, pero hay. Imperceptible. Por ahí de atrás sí, ¿no? Sí, sí, casi. Sí, hay una tanga blanca. El encargado de aterrizar los aviones en la torre de control de Frankfurt estaba menos atento que Emilio de atrás. Horrible, ¿cómo estaba? ¿De quién es esto? Esto, el vestidito es de Jorge Sandoval, que me acompañó esta noche. Allá está, un genio, siempre con sus diseños de alta costura y guiño. ¿Este es el señor Jorge Sandoval? Sí, mirá lo que es. ¿Cómo Jorge Sandoval? Ah, mirá vos, un gran diseñador que tiene en Argentina. Y aparte, vienen muchas chicas vestidas por Jorge. ¿Cómo andás Sandoval? Estoy acompañando a Evangelina, que, bueno, siempre me presenta. ¿De dónde sos campeón? ¿Sos nacido acá en Capital? ¿Sos de acá? Soy correntino. Ah, sos correntino. ¿De qué parte corriente? De la ciudad de Goya. Mirá vos. Carnavalero también. ¿Y cuánto hace que tenés tu atelier? ¿Cuánto hace que trabajás en Capital? Ya 11 años en Buenos Aires. Mirá, sos joven, viniste muy pichón acá. Sí, sí, sí. Te felicito Sandoval, ¿eh? Bueno, un placer. Es un tipo un diseñador con muchísimo éxito, el amigo Sandoval. Un placer acompañar a Evangelina, que es una diosa. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Es papá de Jopo también, Sandoval, ¿eh? Ah, mamá. ¿Viste? El bicho de envidia, huele, ¿eh? Bueno, Eva, aladito de Marcos Gómez. Ah, perdón. De atar los zapatos, Cristian Rey y Amadora por las carteras. Preciosa. Aladito de Marcos Gómez. Dijo que las que como ella tienen caras de buenas en la intimidad son las peores. Además, por si quedaba alguna duda, dice que ya cumplió una de sus mayores fantasías. Veremos cuál es, si es que nos quiere contar. Una belleza también argentina. Yo no sé si está de novia o en qué anda, porque como nosotros tenemos todas las noches, chicas invitadas. Ya nos perdemos cuál está de novia, cuál no está de novia. En este caso, otra belleza. Una de las chicas preferidas de Jorge Santos. Fuerte aplauso para Luli Drozde, que está con nosotros. ¡Bravo! 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 ¡Mudo, mudo! ¡No! ¿Puedo pedirte un desfile de punta a punta? ¿Ves la luz roja? Trata de chocar, que te den tres puntos acá de chocar contra la luz roja. Vamos, ahí va. Chicos, estoy soltera. Me parece que se nota, ¿no? No. ¿Sabes que no podés venir así? Tengo ganas de preguntarle. Es una desubicación. ¿Sabes la cantidad de gente que del otro lado tiene que hacerse el boludo que le dice, la mujer en este momento le dijo, ¿qué te parece? Dice, no, no es gran cosa. Creo que la respuesta es... Y no hay que mentir. En una situación así, te lo voy a decir de verdad, pequeño consejo, si estás delante de tu mujer o tu novia y te dice, ¿qué te parece si la verdad que está buenísima? Porque es preferible ser sincero y no creer como un boludo. Porque si vos le decís a tu mina, no, la verdad que no es gran cosa, sos un boludo mentiroso. Mentí cuando lo necesites, no en este que no necesitas mentir. Aparte le dice a la gorda, no, no es gran cosa, mientras mastica un vaso de vidrio. De los nervios, se está comiendo el vaso, el tipo, no es gran cosa. Podemos hacer un pequeño girito, el último, Luli, vean esto, esta Drozdek soltera. Igual la toma... Igual, pará, yo te quiero decir una cosa, yo no me animo a ponerme esta llave. No, 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 no. La amiga, la de la casa de ropa de las pochis, me dijo, ponete, Lulita, el short, ando y rompéla. Y yo no me animaba, pero bueno. No, aparte de verdad, dijo, Ale, Ale dijo, me lo pongo, total estoy soltera, nadie me hace historias. Claro, pero que aparte un boludo que le hace historias. ¿Me das un micrófono al comisario Moyano que está detrás? Vení, Guillermo, el gordito, mirá. Vení, vení, Moyano, vení, Moyano. Ah, vení, Moyano, vení, vení acá, Guillermo. Vení, ¿qué te pasa? Hace tres horas que le están mirando el ojete y ahora no querés hablar. Gracias. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué ves acá en Droz? ¿Te animás en una mujer como Droz? ¿Para, cobarde? ¿O no estás para estos partidos? Es el Manchester United en Manchester. Gordi, vos sos Villa San Carlos. Vos me conocés, hay que jugarlo. ¡Oh! ¡Hay que jugar! ¡Hay que jugar! ¿Pero dónde encarás una cosa así? ¿Dónde le invitas a todo? No me tiré chivo, Gordi. ¿Dónde se va a cenar una cosa como Droz? A ver, auto en el que andás. ¿Qué auto tenés, gordito? Un fluente. ¿Aun qué? Fluente. ¿Color? Blanco. Blanco. ¿Música que viniste escuchando en el equipo de audio cuando viniste para acá? De todo. ¿De todo puede ser la marcha San Lorenzo o puede ser que es de todo? En mi auto hay de todo. Bueno, no diga más nada, gordo. En mi auto de todo es peligrosísimo eso. ¿Hay reggaetón, gordito? Tiene para todos los gustos. Bueno, ¿dónde la podrías llevar a cenar a Luli si tuvieras que llevarla a cenar? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir en una cena? Porque eso es importante también. ¿Cuánto tenés ahora en el bolsillo ya para invitar a Luli a cenar? Porque Luli te pela un champancito de salida. Está todo por el auto. No, pero tiene que saber cuánto tiene que tener en los bolsillos. No, en el barrio, chicos, no. Pero si pedís un champán para festejar la noche. No, 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 no pido champán. De verdad, de hecho, tomo agua cuando voy a comer. Y vino, y vino. Por una comidita no te entregues. No. Que sean dos. Claro. Te pido un salmón rosado y cagamos, Gordi. Luli, estás preciosa. Gracias, Mojanito. Qué fenómeno. Estás preciosa. ¿De quién es todo esto? Esto, bueno, es de Amadora, los zapatitos. Dos, que son en combinación, viste, con el llorcito. Y las ropitas de las coches, el pelo de peluquería de autores. Guarda esto que vamos a golpear todo el tiempo. Y el cuerpo que me lo cuida a Besalio, el doctor Felice. Que me lo empezó también. Yo sé que yo si tuviera que jugar, me permitís jugar con un plano. Yo sería un extraordinario. ¿Cómo se llama usted que saben de moda este tipo que sabe que hace la campaña, que es todo canoso, que es fotógrafo, que creo que ahora está... ¿Estás en Italia? No, no. ¿Estás afuera? Es norteamericano, europeo, no sé quién es. Bueno, yo sería un gran fotógrafo. Yo creo que tu plano, perdón, Luli, es artístico lo mío, ¿eh? Sí. Ya tengo muchos años de... No, 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 de jeropa nada acá, es tu artístico. Tu plan... Pará. Aparte, lo peor que no puedo decir no, no, no. Porque me viene con el short, me la tengo que bancar. No, tampoco ahí. Este es el plano. Sí, este es el plano. Ni tampoco. No, ahí. No, ese, ese, ahí. Este es el plano. Abrilo un poquito más al plano, por favor. Ahí, un poquito más, un poquito más. Indescriptible. Este es el plano. Esta foto se la mandamos Cristiano Ronaldo y la larga la rusa. Mirá. La larga Irina. Este es el plano. Por Dios. Y Coquito Traque quedó solo. Mirá, Coquito, mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, qué bárbaro. Lulita, al ladito de Coco Sili. Dale, voy a que me ayudaría a entretener esto al elenco. Sí, la van a romper. Ya con esto que acabo de mostrar, todo entre el río. Mirá, mirá. Ella va caminando y el policía le dice el documento, le muestra a la gente y pasa, no pasa nada. No, no, Marcos, como tira Marcos. Esa palabra suena contundente, ¿viste? No, no, Marcos, como tira Marcos.